Ahora veamos la parte final de este video y que es bien importante Ahorita les voy a poner los screenshots, porque yo los tomé todos De la diputada Cristina López Y es bien importante que ustedes lo lean Así que por favor, léanos ahorita Se lo voy a poner Gracias por ver el video 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 Esto también Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video